hola amigas cuponeras como están este día vine a comprar a la tienda de dólar general no tenía muchos cupones pero estuve aprovechando lo poco que tenía que poner esta compra nos queda por 23 centavos lo que es una caja de mes y dos bolsitas de gomitas para los niños los cupones que estaré utilizando se los voy a dejar en unas fotos que la compra sale por 18 centavos pero como 5 centavos son de taxes salen 23 centavos nos ahorramos 5 dólares y espero que les guste los ahorramos 6 dólares perdón y espero que este vídeo les guste y le den manita arriba estas son las pastillas que estuvimos agarrando cuestan 5.50 hay cupón de 5 manufactureros y hay uno en la aplicación yo estuve utilizando manufactureros porque ya había utilizado los de la aplicación estas son las comitas para niños son las de 9 11 las encontramos a nosotros nomás vamos a pagar ellas están a un ladito a veces están enfrente este es su código de barra estas están como por 33 centavos creo yo y hay un cupón de un dólar y lo que nos sobra de esta comita del dólar porque como no se está gastando el dólar completo entonces lo que nos sobra se aplica para las musumes que valen 5.50 entonces es por eso que nos queda allí a pagar a 18 centavos excelente precio para estas pastillas y unas comitas para nuestros bebés espero que les guste ya